¿Te gustaría recargar con seguridad y al mejor precio tus Codpoints? Con AgroShops es sencillo, hacen la entrega al mismo día, cuentan con múltiples métodos de pago, una atención al cliente excelente, descuentos increíbles y sobre todo con mucha seguridad. Te lo certifica tu amiga Banexplay. Consigues el enlace en la descripción de este video. ¿Qué onda mi gente del Codmobilito? Hoy es un día bastante especial para toda la comunidad. Y es que sí, señores, Activision nos ha dado por fin nuestra DRH legendaria gratis permanente. ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca... Si eres de esas personitas que aún no han podido reclamar el arma, quédate hasta el final de este video, ya que además de explicarte cómo obtener más medallas, también te estaré mostrando unos gameplays y unas clases bien potentes, tanto para multijugador como para Varel Royale con la nueva DRH legendaria. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a... Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar, quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno mi gente, para el que todavía no sepa dónde reclamar el arma, solo debes dirigirte hacia el apartado de partida igualada desde el lobby y luego entrar a la opción llamada Florecimiento Negro. Acto seguido, seleccionamos la opción del medio llamada Recompensa de Misión de Élite y te saldrá una carta de la empresa Kurohana felicitándote por haber llegado a leyenda a lo largo de este año y también por haber conseguido las 6 medallas. Ya solo le das a reclamar y listo, ya estarías obteniendo tu primera legendaria gratis permanente en COD Mobile. Si no se te ve la skin como a mí, no te preocupes ya que eso pasa seguramente porque todavía no la tengas descargada. Ya solamente te vas a tu armero, descargas la skin y estarás listo para probar la nueva DRH legendaria. Si tú eres de los que todavía tiene 4 medallas, no te rindas ya que si te fijas detenidamente en el mapa, la Season 6 de Ranked también forma parte de esta hoja de ruta por lo que si llegas a leyenda en ambos modos posiblemente obtengas tus 2 medallas restantes para así canjear la DRH legendaria. Ahora sí, vámonos con las clases para reventar en Ranked. Estando ya en el armero de multijugador, su primer accesorio sería el cañón de tirador para más precisión, control y alcance. Su segundo accesorio sería el cargador en movimiento de 30 balas para deletear mucho más rápido de 3 disparos. Su siguiente accesorio sería un cinculata para recuperar movilidad y acto seguido. El láncer táctico o WC para más precisión y velocidad al apuntar. En quinto lugar, un adhesivo granulado para más precisión, aunque también puedes ponerle un silenciador táctico para mayor sigilo. Y así daría por finalizada nuestra nueva mejor clase para la DRH legendaria en multijugador. Como ventajas de personaje les recomiendo llevar de las rojas a Gil López Oligero, de las verdes una solución rápida o dureza y de las azules cualquiera de tu preferencia. Y listo chicos, acá los dejo con un gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 Para su clase de Battle Royale nos centraremos en que la DRH sea útil para larga distancia. Para ello le dejaremos el cañón y el cargador de la clase multijugador. En tercer lugar un monolítico para mayor alcance de daño. Acto seguido una empuñadura de Ranger para más control y precisión. Finalmente una culata Strike de Meeb para mayor estabilidad y precisión. Como ventajas para el arma te recomiendo llevar cargador ampliado, largo alcance y tiro de precisión. Y listo chicos, acá los dejo con un gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo mis fieles Hasta acá el video del día de hoy Si te ha servido de ayuda y te ha gustado Por favor déjamelo saber en los comentarios No olvides darle like, compartir con tus amigos Y suscribirte activando la campanita de notificación Para estar al tanto de más contenido así Sin más nada que decir yo me despido Les envío muchísimos besos y hasta la próxima ¡Adiós!